Hola Hola ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Tú eres mi Julieta, baby, yo soy tu Romeo Sé que me eres fiel, aunque a veces no te creo Pero eres mi luz, tú eres mi felicidad Destino por alejarme, formas mi otra mitad Chica, fang, bandú, tenerte es mi prioridad Si algún día te fallé, te pido otra oportunidad Beb, yeah, viajemos al horizonte A solas tú y yo en un planeta como Marte Tengo unos secretos que desearía contarte Ya que eres tú mi damit, mi amuleto de la suerte Yo soy tuya luz y tú serás mi celestina Lo nuestro es de locos, el planeta contamina En un jardín de rosas tú y yo somos espinas Carita de santa, en el fondo una asesina Debería llamarte Spielberg Porque las pelis que te montas, nene, ya no se exhiben en fines Busca a alguien que te crea y tus mentiras patrocine Porque no es lo que dices, lo que haces te define ¿Por qué te enfadas, baby? Déjame explicarte Eres la esposa y ellas son acompañantes Pablo Picasso, déjame plasmar mi arte En tu bella piel los colores son más brillantes Cabrón, tú no haces arte, haces amparte Y aparte, tan inseguro necesitas amantes Pues llámales pa' que te cocinen y te planchen Porque en este instante en tu cama hay un hueco vacante Yo, quiero llenarte de lujos Tan solo por mirarte se me dilatan los ojos Si me miro al espejo solo veo tu reflejo Y entre la multitud eres la única que elijo No necesito drogas, eres tú mi sobredosis Deformación de objetos, tú eres mi metamorfosis Yeah, contigo no pasó la crisis Eres tú mi dama y las demás son unas pipi Yeah, tú no lo vas a entender Me las f***o por diversión o yo lo puedes creer No es nada de amor, cariño, es solo placer Intento ser sincero, no te quiero ofender Pues sorpresa, no solo me ofendes si no me hieres Luego vienes y me dices que me quieres ¿Tú qué obvienes? Haciéndome competir con otras mujeres ¿Cuál es mi beneficio cuando ni dinero tienes? Si no tengo mansiones ni money pa' regalarte Tampoco joyas, ni relojes, ni diamantes No tengo no, pero un cariño al demostrarte Infiel enamorado de una diosa, baby princess Y sé que tus amigas dicen cosas sobre mí Que si te hago mucho daño y todas flipan por el G ¿Sabes? Lo mío ya no es delinquir Son frutos del ayer, en el pasado me perdí Princesa, no niego los hechos Salí condenado en tu juicio sin derechos Las noches son muy largas y no están sobre mi pecho Si es que ya no soy tu boy, mejor amigos con derechos Amigos con derecho, ¿a qué? You no get sense You the check, se hago continue When you like, can you the play? Yes, te de bimbi, prince Where to the yugo, de tu de disrelación Don't do boxeo, anything we get for fed Left the tree, left all this, blah, blah, blah No go dance with you, so you fist up this cha-cha-cha You the bring what all up at my head I no get your turn, I no go kill myself I don't know, they pay for that son God may be a rat I know my mother in the back that I need black unsp footsteps Speak back Middle No, 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 no. No, 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 no.